les hace muy familiar esta imagen pues el día de hoy descubriremos algo nuevo para ti que te ayuda a crecer como empresa hola qué tal muy buenos días mi nombre es Antonio Ricardo Villarres Sol Sol y en esta oportunidad venimos nosotros a exponer nuestro trabajo que lo hice en conjunto con la compañera Karina Arista si bien es cierto el marketing o para nosotros lograr poder vender un producto se realiza diferentes métodos ¿no? como viene a ser el neuromarketing como viene a ser el geomarketing y así precisamente parte de nuestro trabajo ahora vamos a conocer qué es mi geomarketing alguna vez al pensar en un negocio o tu negocio te has preguntado lo siguiente ¿dónde están mis clientes potenciales? o tal vez ¿dónde está situada mi competencia? o quizás ¿dónde debo hacer mis campañas de marketing? pues bien existe una estrategia de marketing que analiza el entorno para un negocio responde dónde están tus clientes quiénes y dónde están ubicados competencia también te reporta dónde debes hacer tus campañas de marketing les presentamos el geomarketing estás a punto de aprender en dos minutos estás preparado pues comencemos ¿qué es el geomarketing? tenemos dos campos el geográfico más marketing de ahí la palabra geomarketing conceptualmente se define como una estrategia de marketing para analizar el entorno de una empresa interesante ¿verdad? pues continuemos ¿qué tipo de información te muestra el geomarketing? analizando una población te muestra una geografía y demografía también identifica zonas de cobertura y sus potenciales y ubica a tus clientes ahora bien las ventajas que utilizan el geomarketing 1 te ayuda a identificar las zonas potenciales para planificar las ventas y distribución 2 identifica la competencia y por último tenemos que nos hace conocer el entorno demográfico entonces dependiendo todos estos conceptos podemos preguntarnos ¿cómo hacer geomarketing? pues necesitamos de una herramienta que se llama GIS sistema computarizado de manejo de datos para ello necesitamos tres simples pasos paso 1 establecer el objetivo del estudio paso 2 buscar fuente de información confidenciable paso 3 tratamiento y análisis de la información y en el paso 4 generar informes y resultados entonces nos hacemos la siguiente pregunta ¿dónde lo puede encontrar? en el sistema hay una página llamada mango que te permite entrar a base de datos de geografía de una población con esta puedes diseñar tus propias zonas para hacer tu geomarketing donde puedes sacar información de sexo edad religión ellos mango recuerda si filipade sin te que vale y 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